En primer lugar, gracias a todos por acudir a este tercer día de las Sextas Jornadas Internacionales de Literaturas Africanas. Y vaya por delante mi agradecimiento a Vicente Montes, porque lo digo de verdad, es un honor participar, aunque sea solo desde la presentación, en estas Sextas Jornadas Internacionales de Literatura Africana, porque son ya unas jornadas clásicas. Forman parte un poco de la programación extraordinaria de la Universidad de Oviedo, y mucho más cuando se es, como en mi caso, del área de filología francesa. Y quisiera también agradecer de modo muy particular a la Fundación El Pájaro Azul, aquí representada por su presidenta y otros miembros, porque realmente es una sensibilidad con relación a África, pues realmente encomiable. No solamente por la organización de estas jornadas, desde el punto de vista intelectual, sino por su cometido como fundación y fundación solidaria. Y, naturalmente, el agradecimiento a la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, aquí representada por su directora, porque realmente yo creo que, aunque Asturias esté ahí muy en el norte y parece que como lejos del continente africano, pues yo creo que la colaboración en este tipo de jornadas lo que abra es de un abrazo solidario muy importante y, sobre todo, en estos tiempos que vivimos. Entonces, muchas gracias. Y bien, centrándonos en el tema de esta tarde, realmente, claro, empezar a hablar, a presentar al escritor de esta tarde, ya no se puede hacer ex nihilo desde la nada, porque llevamos tres días de jornadas y han pasado varias cosas. Es decir, las literaturas africanas son, como no podía ser de otra manera, como el mismo continente, esencialmente plural. Desde el primer día en el que asistimos a la intervención de dos escritores, Yuset el Maimuy y Mohamed el Moravet, representantes de la literatura española, de la literatura española marroquíes que escriben en español. El segundo día tuvimos a Abibambá, que nos habló justamente de la condición un poco femenina y de la literatura femenina en Mali. Hoy nos hemos enterado, no sé si estoy bien de noticias, que en Mali ha habido la restricción de los partidos políticos y de las asociaciones por el gobierno, lo que sin duda es una mala noticia en favor de la libertad o de la liberación seguramente de la mujer. Y luego tuvimos la intervención de Lioba Moshi, donde pudimos asistir, en este caso era una representante de Tanzania y que escribe en su ajiri, pero también en inglés, es decir, otra manifestación plural y plurívoca de la literatura. Y hoy, pues, estamos en otro espacio, iba a decir, diferente. Hoy nos toca a Majer Abder Rahman, escritor de características muy distintas, porque en este caso, bueno, yo tengo aquí una novela que se titula El colibrí y la acacia, traducida al español, pero traducida del árabe. Es decir, que Majer Abder Rahman es un escritor que escribe directamente en árabe y el texto que tenemos aquí es un texto en español, es decir, claramente muy diferente a las sesiones que tuvimos en los días precedentes. Bueno, para presentar a Majer Abder Rahman es, bueno, no sé, para un profesor de literatura a la baja, como soy yo, pues, realmente siempre es un placer presentar a un escritor como él, porque los profesores de literatura, los profesores, los estudiosos, los lectores de la literatura, siempre nos hemos peleado con esa historia que es la literatura y la realidad, la literatura y la historia. Y entonces uno se encuentra aquí con un periodista, es una lista, que sobre todo ha tenido la práctica de hacer crónicas de lo real y de la realidad y que ahora ha optado por un dominio, yo diría que más subjetivo, y atención, no quiero decir que lo subjetivo sea peor que lo objetivo, un dominio más personal, por así decirlo, donde las pasiones y los sentimientos pueden expresarse. Y esta es la vía a la que ha llegado actualmente Majer Abder Rahman, él que es un periodista licenciado en Ciencias de la Información en Túnez y que además ha hecho estudios en Estados Unidos, en Stanford, en California, en la Universidad de California del Sur, y que luego su tarjeta de identidad, quizás él mismo nos lo aclarará dentro de un rato, se presenta como escritor tunecino británico, lo que ciertamente añade un elemento más a esta especie de reunión de contrarios aparentes. Majer Abder Rahman ha sido redactor jefe de noticias de la cadena pública tunecina, y también de noticias de una cadena panárabe en la Gran Bretaña, es decir, que estamos ante un hombre importante dentro de los medios de comunicación tunecinos e incluso, diría, europeos. Ha escrito tres novelas, una que se titula La Fuente de las Palomas, una segunda que se titula Mea Culpa, que están publicadas en la editorial masisiliana. La editorial masisiliana, que yo sepa, por lo que me parece que es una editorial tunecina, es decir, que no son legibles, me da la sensación en español. Es decir, que la única novela que es legible en español y que ha sido recientemente traducida es El colibrí y la acacia publicada en Pygmalion. Aparte de su escritura como, de su práctica de escritor como novelista, es también autor del diario de un portador de micrófono, la primera edición es de 2015 y la segunda de 2022, y también de otro texto que se titula Salvar el audiovisual tunecino, que es una aproximación a la gestión del audiovisual público tunecino. Esto está publicado en árabe y en francés, editorial Casa Tunecina del Libro. Me parece que tampoco es legible, por lo menos para nosotros, los profanos de la lengua árabe. Sí es legible, naturalmente, El colibrí y la acacia. Bueno, esta es una novela sorprendente. Claro, Majer Abderramán es un periodista. El personaje de esta novela es más que periodista escritor, es un cameraman, si se puede llamar así, es decir, que es alguien que filma con la cámara, con lo cual la mediación entre la realidad y el ojo parece más próxima. Y esta novela está inspirada directamente en eso que aquí hemos conocido bien como la primavera árabe, porque en Túnez, en 2011, hubo la primera revolución del mundo árabe, luego vinieron una serie de revoluciones. Claro, cuando uno se enfrenta a una novela, o por lo menos yo personalmente, tengo la manía o el vicio de que cada vez que me enfrento a una novela, me pregunto, ¿qué es la novela? Entonces, naturalmente, le echo esta pregunta ¿a qué es, como novela, el colibrí y la acacia? Claro, yo para resolver esta pregunta, no sé por qué me ha venido al recuerdo la presencia de Svetán Todorov. No sé si se acuerdan de él, pero este fue premio, no princesa de Asturias, premio Príncipe de Asturias en 2008. Y en estos mismos locales, ahí en el Paraninfo de la Universidad, ante una pregunta de un colega de mi departamento que le dijo que la literatura donde íbamos hoy, que si la novela merecía la pena todavía hoy, Svetán Todorov, ya maduro, dijo, hombre, yo creo que la novela siempre dice todo de un país o de una nación. Dice, si no conocemos un país, no lo hemos visitado y leemos una novela de ese país o de esa nación, sin lugar a dudas que vamos a tener una idea de ese país o de esa nación. Bueno, ni que decir tiene que la lectura de la novela del colibrí y la acacia de Majer Abderramán es realmente una ventana abierta sobre Túnez, una incitación para el conocimiento de Túnez. Es verdad que muchas veces cuando los sucesos de una novela ocurren en otro país, estamos tentados a acudir a esa palabra bueno, del español, del francés y de muchas lenguas que se llama exotismo. No, no, pero exotismo en el buen sentido. Exotismo quiere decir relación entre el aquí y el allí. Aquí Túnez sería el allí y el aquí sería yo, lector. Pero claro, curiosamente, yo al leer esta novela me he dado cuenta, me ha llevado la narración, lo cual es sin duda un mérito del escritor, pero con independencia de esto yo no me he sentido extraño. Es decir, que yo, en el fondo, he visto aquí un mundo hasta cierto punto familiar. Familiar para el del otro lado, el del norte, el del otro lado del estrecho, el aquí y el allí, no me pareció exótica en el sentido tradicional. Es decir, aquí se habla de una transición dentro de Túnez, y todos los que estamos aquí tenemos muy presentes la transición nuestra hacia la democracia no hace tantos años. Y luego, el mundo que aquí se describe, pues realmente, para mí, ha sido un mundo esencialmente próximo. Como técnicas de novela, pues claro, es una novela escrita en primera persona. Esto siempre es una opción, la escritura de la novela en primera persona. Lo cual no quiere decir que, bueno, es una novela escrita en primera persona, me atrevería a decir que es esa primera persona un poco detrás de la cámara del novelista, en este caso, que describe toda una sociedad a través del filtro de la cámara, ¿verdad? Y, claro, aquí, si estuviéramos hablando de la presentación de la novela, no es el caso, tendríamos que hablar del colibrí y de la acacia. Yo, realmente, he sucumbido particularmente desde las primeras páginas al primer capítulo que está dedicado a la madre del personaje y a la acacia, y se pone en relación la madre y la acacia, la acacia representa un poco la tradición, el túnez histórico de siempre, ese túnez que todos conocemos, que está en los libros de historia, pero también la historia personal. Claro, a mí, y tengo que decir, me perdonarán, pero la palabra acacia tiene para mí más evocación de lo normal porque mi madre, ya fallecida, se llamaba acacia, ¿no? Entonces, desde el primer momento que empecé a leer la novela, pues, realmente, quedé enganchado por este asunto. Y después, claro, lo del colibrí, pues, es magnífico como el colibrí no es un ave característica de África, del norte, ni mucho menos, es otra cosa. En fin, seguramente, después, en ruegos y preguntas, si a lugar, podemos hablar más de la novela, y me parece que yo he hablado demasiado, sin duda. Bueno, tengo que decir que este libro, este libro está prologado por Rida Mami, que los asiduos de estas jornadas recordarán, creo que fue el año pasado, que Rida Mami estuvo aquí hablando de literatura tunecina y él es el que hace el prólogo de esta, de esta, de la traducción de la novela. Rida Mami es muy conocido aquí en Oviedo, porque resulta que hay un grupo de literatura aljameado morisca que tiene particular relación con Rida Mami y que estaban ahí en la primera fila y que tienen relaciones con Túnez y, en fin, Túnez, por eso digo que Túnez para nosotros no es exótico, no es exótico, es ese país que está ahí al lado. Entonces, bueno, ya no voy a hablar más, porque si no voy a ocupar más tiempo de la cuenta, no por ganas, porque esta novela da para toda una conferencia así, sin preparar y vaciándose en el contenido de la novela. Realmente, les invito a que la lean, El colibrí y la acacia, edición Spigmalion, porque realmente es una novela interesante, inusual, diferente y eso es muy importante. Bueno, y simplemente voy a dar ya la palabra a Maher Abderraman, ha sido para mí un honor estar en esta presentación, lo vuelvo a agradecer a Vicente y a la Fundación y nada, ya le doy la palabra a sabiendas de que él va a hablar en francés, parará cada cinco minutos y la traductora les dirá lo que él ha dicho y después tendremos un coloquio. Bien, pues entonces, cuando quiera Maher Abderraman. Merci beaucoup. Je vous dis en francés, je me permets de vous le dire, soyez le bienvenu au SRA. Gracias, doctor José María Fernández, por este acción chaleureño, por todo lo que usted ha dicho de mí y también de mi libro. Gracias, doctor José María Fernández. Gracias, doctor José María Fernández. Gracias, doctor José María Fernández. Gracias por una bienvenida tan calurosa. Es un placer para mí estar aquí en la Universidad de Oviedo, una universidad de gran renombre. Y gracias a todos los asistentes por escuchar lo que voy a decir sobre la literatura tunecina. Gracias también a Vicente Montes, que fue quien me envió la invitación para venir aquí y es gracias a él que estoy aquí. Y también me gustaría por último agradecer a la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, a la Fundación El Pajaro Azul y de nuevo a la Universidad de Oviedo. Gracias, doctor José María Fernández. Bueno, hoy voy a hablar de un movimiento literario pré-révolutionario, plutôt post-révolutionario en Tunisie. 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 de la Bibliothèque Nationale de Tunisie para el año 2023. Enviería de 3.800 libros han sido editados en diversos y han reído el número ESPN internacional. Hay 3.000 libros que han sido dispuestos legalmente en forma de imprimir, o sea más que el double de lo que hemos producido antes de la Revolución en Tunisía, antes de 2011. Los tunecinos están de acuerdo en que lo que más han ganado después de la Revolución y puede que sea lo único ha sido su libertad de expresión. Esta libertad ha conllevado un resurgimiento literario e intelectual también. Según las estadísticas de la Biblioteca Nacional de Tunisie, en 2023 había 3.800 libros que poseían el ESPN y 3.000 de estos eran impresos, es decir, más del doble de los libros que había publicado antes de 2011, antes de la Revolución. Después de la Revolución, de nuevos genres littéraires tunisiens se han aparecido y se han rendido posible gracias a esta libertad, notamment la literatura composada de manuscritos críticos de la situación política durante la dictadura y que no podía publicar publicar auparavant por la repression y que también también lo que se llama la literatura carcérale y que son de los libros narrativos escritos por los activistas políticos oposados al régimen relatando los procesos y la vida y la vida y los libros y la publicación de la memoria ont commencé avant la révolution par des leaders de gauche pour dénoncer la dictature du pouvoir sous Bourguiba le premier président cependant après la révolution de nombreux ouvrages de ce genre littéraire ont été publiés puis il y a la littérature mémorielle politique qui s'est multipliée à une fréquence sans précédent en Tunisie des chefs d'état comme l'ex chef d'état comme des chefs de gouvernement il y en a au moins trois des chefs du parlement des ministres des dirigeants syndicaux etc. qui ont écrit ces ouvrages sont disponibles dans toutes les libérées à l'exception de deux écrits par des ex activistes du mouvement islamiste Anada qui ont été bannis par Anada lui-même parce que ils ont tout fait pour les retirer du marché pour la très simple raison parce que ces deux leaders avaient avoué l'implication d'Anada dans des putsch des tentatives de putsch contre le régime que soit Ben Ali ou avant Bourguiba puis il y a la littérature politique qu'il s'agisse de recherches critiques de la formulation de vision sociétale ou simplement pour l'écriture de l'histoire il y a aussi la littérature mémorielle médiatique des journalistes tunisiens qui ont travaillé que ce soit en Tunisie à l'étranger j'ai eu peut-être l'honneur d'être le premier à écrire mes mémoires c'était en 2015 après la révolution principalement principalement c'est pas pour parler de moi-même mais pour aborder les méthodes utilisées par la dictature pour contrôler les médias comment ils faisaient un dernier genre c'est le qui est le plus le plus produit c'est le récit narratif mêlant réalité et imagination les auteurs des romans ne sont pas seulement des spécialistes du roman au fait il y a des journalistes des avocats des médecins des psychiatres des cadres administratifs et des employés de diverses spécialités y compris des techniques ils ont tous écrit des romans pendant les douze dernières années trés la revolución aparecen nouveaux géneros literarios y entre ellos encontramos en primer lugar los manuscritos que son críticos con la situación política anterior la dictadura después estaría la literatura carcelaria de presos políticos que escriben sobre sus vivencias en la cárcel y a continuación tenemos la literatura de memorias de políticos se trata de políticos que son distintos jefes de estado miembros del parlamento ministros dirigentes de sindicatos que escriben obras que se pueden encontrar en cualquier biblioteca excepto dos obras que están escritas por antiguos dirigentes del movimiento islamista Anadda y que este propio movimiento islamista fueron los que los prohibieron porque en la historia política de Túnez había habido unos intentos de golpe de estado entonces pues ellos mismos fueron los que los que los prohibieron por haber hecho estos intentos contra los antiguos presidentes Burjiba y Ben Ali después tenemos la literatura política que se trata puede ser como una crítica o simplemente una narrativa de la historia también está la literatura que diríamos periodística entre la que me encuentro y tengo el honor de haber sido el primero en escribir mis memorias después de la revolución pero no para escribir sobre mí mismo sino para hablar sobre cuáles eran los métodos que la dictadura utilizaba para controlar los medios de comunicación y por último está el género que tiene que es más profuso que sería la narrativa dentro de la narrativa lo curioso es que encontramos a autores que no son escritores únicamente sino que se trata de periodistas abogados médicos psiquiatras distintos profesionales que han estado escribiendo novelas en los últimos 12 años depuis 2011 selon la fondation Comar qui décerne chaque année le prix le plus important pour le roman tunisien il y a environ 140 romans qui ont abordé le sujet de la révolution et ses effets ce dynamisme relatif a permis aux romans tunisiens de participer au concours des plus grands prix littéraires arabes tels que le boukr dans sa version arabe le prix chez Zé aux émirats au Qatar des romans aussi oeuvres littéraires et recherches ont remporté chacun de ces prix puis pour la première fois en 2021 des romans tunisiens écrits en arabe et en français ont été nominés pour le prix de littérature de l'Union européenne des des l'an 2011 des la revolucion según la fundación comar que se encarga de otorgar los premios más importantes de la literatura tunecina existen unas 140 novelas que hablan sobre la revolución esto ha permitido que las novelas de túnez puedan acceder a otros premios literarios importantes en el mundo árabe como los premios buquer árabes o los premios sex ayer en emiratos árabes o catara en catar estas novelas han obtenido premios importantes y además por primera vez en 2021 novelas árabes escritas novelas tunecinas perdón escritas en árabe han estado nominadas para premios literarios en la Unión Europea c'est vrai que il y a une bonne production literaire en Tunisia après la révolution mais une question fondamentale qui se pose quelle est la valeur artistique de la littérature de la révolution en Tunisia si tant et qu'on puisse l'appeler ainsi dans mes discussions avec des spécialistes y compris ceux qui ont écrit pour la révolution ils estiment que la plupart de ces romans manquent d'esthétique littéraire et qu'ils étaient souvent des réactions précipitées et parfois tendues les faisant tomber dans les clichés des manifestations des affrontements avec les forces de sécurité les slogans politiques etc certains pensent que les auteurs n'ont pas pris la distance nécessaire pour analyser et évaluer afin de créer des narrations et cela à mon opinion parce que les écrivains de divers horizons et différentes expériences sont impliqués dans leur position en faveur de la révolution d'une part et que certaines de ces positions sont noyées dans l'ideologie affectant ainsi le déroulement du récit é c'est certain que la producció est numerosa en la literatura de la revolución si es que la podemos llamar así pero surge la pregunta de cuál es su valor artístico bueno pues podemos decir que la mayoría de estas novelas no tienen un valor estético y esto se puede deber a que son el resultado de una reacción precipitada tras la revolución para contar lo que estaba pasando son un reflejo de las manifestaciones de los enfrentamientos con la seguridad del estado o pueden ser incluso eslogan políticos podemos pensar que estos autores no tomaron la distancia necesaria para analizar la situación y crear una narrativa que tuviera esa calidad estética en mi opinión esto se debe a que por un lado estos escritores que tienen distintas experiencias están implicados políticamente y tienen distintas posiciones a favor de la revolución y por otro lado estas posiciones están ancladas en una ideología bien sûr la littérature teintée par l'idéología n'est pas un phénomène tunisien pas du tout ça vous le savez très bien c'est un phénomène général et l'idéologie comme décrite par le professeur américain Skidmore professeur en sciences politiques il dit que l'idéologie est responsable du crime social autant qu'elle est de la création culturelle élevée elle a conduit à l'émergence de l'état nation et en même temps elle a renversé de nombreux systèmes politiques elle est derrière les prisons et la torture et inversement elle est associée à la quête incessante pour la protection des droits de l'homme toutes ces questions sont naturellement parmi les thèmes les plus importants abordés par la littérature ancienne et moderne par conséquent du moi et en ce qui me concerne nous ne pouvons pas accorder trop d'attention à l'appel de mille ans qu'on durera par exemple à la nécessité pour la littérature de se distancer de l'idéologie afin de ne pas rendre le contenu unidimensionnel à mon humble avis la position de Condéra elle-même n'est pas exempte d'idéologie le refus de l'idéologie n'est-il pas en soi une idéologie ou simplement une approche sceptique ou agnostique le débat académique là-dessus il est assez grand l'idéologie affecte à la producció literariale n'est un fenômeno que affecte somente à la littérature tonecine est general est general de l'idéologie 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 de americana Skidmore este fenômeno responsable de un crimen social en tanto que se trata de una creación cultural elevada que ha conducido a que surja el Estado nación y al mismo tiempo forma parte de distintos sistemas políticos se encuentra tras las prisiones y la tortura y al mismo tiempo también se asocia a la búsqueda incesante por una protección de los derechos del hombre todas estas cuestiones se tratan en la literatura antigua y la literatura moderna y en lo que a mí respecta no debemos prestar demasiada atención a lo que decía el autor Milan Kundera de que la necesidad de crear una literatura tenía que distanciarse de la ideología para poder tener un contenido que fuera unidimensional en mi humilde opinión la posición de Kundera tampoco es que esté exenta de una ideología la negación de la ideología no es que sea en sí mismo una ideología pero sería más bien un enfoque escéptico o agnóstico lo que necesitaríamos es un debate académico interesante es no de la literatura y es attendu d'elle qu'elle se conforme a des éthiques éditoriales imposant la neutralité et l'équilibre des opinions sans cette libération de ces contraintes moi personnellement je n'aurais pas venu du journalisme à celui de la narration depuis la révolution française les expériences historiques ont prouvé que la littérature post révolutionnaire est moins précieuse que la littérature pré-révolutionnaire non é que esperemos tampouco que a literatura se conforme con ser neutral e que tenga sempre un equilibrio de opiniones precisamente se trata de liberarse de estas ataduras e é por iso que eu me aparte do periodismo para dedicarme máis á narración tenemos o caso da revolución francesa en que encontramos que a literatura depois da revolución é menos estética menos valiosa que a literatura previa entre 50 et 60 romans tunisiens sont publiés annuellement c'est un chiffre qui reste peu considérant que la lecturature tunisienne est publiée essentiellement en arabe et ne trouve son chemin vers la traduction qu'une fois un seul roman toutes les deux deux ans cette rarité est justifiée car premièrement la littérature romanesque tunisienne est assez récente dans l'histoire elle est apparue comme 1960 avec une première production un roman très connu en Tunisie de Bargelil de Bashir Khraev qui avait été influencé par le style de Cervantes mais contrairement à le chevalier errant qui s'appelait Bargelil est un esclave fugitif qui recherche à son tour la gloire et la mort deuxièmement le faible taux de lecture bien que la Tunisie possède le plus grand réseau de bibliothèques publiques en Afrique elles sont aux environs de 400 bibliothèques le taux de lecture de livres est inférieur à un demi livre par habitant par an c'est trop peu il ne passe pas les quatre minutes par jour le Tunisien passe une moyenne de une heure et demie par jour sur les réseaux sociaux par conséquent il existe une véritable crise d'édition en Tunisie anualmente se publican entre 50 y 60 novelas en Túnez que son relativamente pocas considerando que éstas se publican en árabe y es difícil que se encuentren traducidas esto se debe a que en primer lugar la novela tunecina es reciente no es hasta los años 60 con la novela Barca en la Il de Basir Crave que estaba de hecho influenciada por el estilo de Cervantes pero en esta novela no sucede como Don Quijote sino que el protagonista Barca en la Il es un fugitivo un esclavo que busca la gloria y el amor y por otro lado también se debe a la baja tasa de lectura en Túnez a pesar de que en Túnez hay 400 bibliotecas es el país con el mayor número de bibliotecas públicas de África sus habitantes leen menos de medio libro al año y solamente leen cuatro minutos al día en contraste con la hora y media que pasan en redes sociales y esto pues es evidente que lleva a una crisis de la literatura en Túnez La periodo de transición n'ha pas réussi a formular un nuevo proyecto cultural en razón de divergences de visión y de un manque de consensos sobre el proyecto social pero una nueva cuestión ha sido la de la identidad en parte a causa de un deseo precisamente reprimido d'adopter una identidad amazíg amazíg o berbér esta revendication était toujours réprimée parce que la première constitution après l'indépendance de 1959 stipulait que la langue arabe est la langue officielle de la Tunisie et que l'islam est la religion de l'état remarquez bien le jeu le jeu des mots et sur les concepts l'état une entité abstraite mais qui a une religion qui est l'islam bon c'était un peu pour l'Ibassa après la révolution le rythme de ces revendications a augmenté à la recherche d'une identité autre que l'identité arabe en réaction à l'islam politique qui lie nécessairement la religion à l'arabité néanmoins le conflit a été intense après la révolution entre les différents partis et partieux et le camp arabe et islamique a réussi à réimposer l'appartenance à l'arabité et à l'islam dans la constitution de 2014 n'empêche que le tunisien en général même s'il n'est pas islamiste et indépendamment de ses racines étniques croit fermement à son arabité se les reprimió sentirse identificados con sus orígenes, que es una identidad amasí o bereber. Y en la primera constitución, tras la independencia, se estableció que la lengua oficial de Túnez era el árabe y que el islam era la religión del Estado. Y esto es lo que define la identidad en Túnez. Sin embargo, hay ciertas reivindicaciones que claman una búsqueda de identidad que no esté relacionada con esta identidad árabe. Y esto es una reacción a este islam político que existe en Túnez. Este conflicto entre diferentes partes ha resultado con que al final se ha logrado imponer este sentido de pertenencia a lo árabe y al islam en la constitución de 2014. Esto no quita para que la sociedad túnezina en general, aunque no sean islamistas, independientemente de sus raíces étnicas, tienen un sentido árabe profundo. En realidad, la España ha tenido la oportunidad de ne pas trop s'égarar durante la periodo de transición después de la muerte de Franco. Las reformas de Adolfo Suárez han permitido surmonter relativamente algunos graves problemas identitaires en instaurant l'autonomía de las regiones en la constitución espagnole. La Tunísia, 13 años más tarde, no ha pas logrado en su fase de transición democrática. No. Or, no podemos hablar de la continuidad de esta periodo de transición que ha echado hasta que la población deteste todos los actores políticos que hicieron su apariencia en 2011. Ellos han même detestado todos los medios que hubieran abierto sus platos a sus politiciens. ¿Vos sabéis, plus que moi, après l'heure franquista, les librerías en Espagne se sont remplies de romans sur la période du Codillo y también sobre las dificultades de la periodo de transición? Es cierto que estos romans contienen el buen y el menos. Lo más importante, lo que ha sido escrito en esta periodo, en los años 2000, a lo que yo en sache, es decir, después que los romanciarios han tomado una distancia temporal que les ha poussados a dépassar la parte sémantica para ir hacia la parte interrogativa. En esta pregunta, ¿cómo los heredos de la época franquista han vivido la periodo de las siguientes? En España, después de la transición, tras la muerte de Franco, las reformas de Adolfo Suárez permitieron sobreponerse de estos problemas identitarios mientras que se esperaba a la instauración de las autonomías. Sin embargo, en Túnez, 13 años después de la revolución, esta fase de transición ha sido un fracaso. Se ha fracasado y se ha conseguido que al final toda la población odien a la esfera política e incluso a los medios de comunicación que abrieron los platos a estos políticos. Vosotros sabéis mejor que yo que después del periodo franquista en las librerías de España había muchísimos libros sobre el periodo franquista y no fue hasta los años 2000 cuando ya había cierta distancia temporal cuando ha podido aparecer una nueva semántica en la literatura española. Esto nos lleva a plantearnos ciertas preguntas como, por ejemplo, ¿cómo puede ser que los herederos de la época franquista hayan vivido los periodos posteriores? La literatura tunisiana autour de la revolución ha comenzado a poseer de tales cuestiones, como lo mencioné precisamente. Es el sujeto de un otro roman que he escrito y que es en curso de publicación y que él fará su aparición lo 17 de este año en ese momento en el libro de la Tunisía. este libro que se llama Les Fantômes du Vestibule se habla de un personaje dirigeant de l'ancien régimen dictatorial que interroge los révolutionarios y los pseudo-révolutionarios así que la democracia aportada por la révolution y que él mismo considera que es una democracia de façade que el problema no reside en la constitución mal concebida y que no es respectada o en la abundancia de los partidos políticos incapables de proponer visiones para el futuro y dirigir el país el problema es en una mentalidad herida de langues y que la política es rígida por una cultura profonda él exprime su opinión a través de la historia controversa de su familia para concluir que de los días nos mentalidades no son no son no son para la democracia eso es un punto de vue bien sûr de si nos podemos discuter de la legitimidad de la literatura a interrogé l'histoire le gran escribir espanyol Antonio Munoz Molina considera que el deber de la literatura de se souvenir en replaçant la historia individuelle en el destino colectivo permitiendo así al héroe al lectivo y al escribir de encontrar los fondos de su identidad la literatura tunecina en torno a la revolución se comienza a plantear estas preguntas como he mencionado anteriormente sobre este sujeto hay otra novela que he escrito y que se va a publicar próximamente el 17 de este mes y que se presentará en la feria del libro en Túnez que 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 trata sobre un personaje un antiguo dirigente de la dictadura que cuestiona a los revolucionarios y a los pseudo revolucionarios y se cuestiona la democracia y se pregunta si no se trata de una democracia de fachada justifica que el problema no se encuentra únicamente en constituciones mal planteadas o en que haya una abundancia de partidos políticos que son incapaces de aportar soluciones sino que el problema se encuentra en que existe una mentalidad que viene heredada de épocas pasadas y que además la política viene regida por una cultura muy arraigada este personaje aporta su opinión a través de la historia de su familia y al final concluye que en este mundo nuestra mentalidad no está todavía preparada para la democracia se trata por supuesto de un punto de vista también podemos discutir sobre si la literatura es legítima o no en cuanto al tema de la historia el escritor español Antonio Muñoz Molina considera que es un deber de la literatura acordarse de los tiempos pasados y reemplazar la historia individual en un destino colectivo permitiendo así al héroe de la historia al lector o al escritor encontrar las bases de su identidad parfois certains phénomènes qui sortent de l'ordinaire nos attirent et nous essayons de plonger dans la doxa c'est-à-dire dans l'ensemble des croyances qui fondent une vision du monde d'un point de vue individuel ou collectif et qui sont souvent reconnus même si nous ignorons comment elles fonctionnent l'objectif est de tenter de comprendre les histoires des gens que nous racontons qu'elles soient réelles ou imaginaires ou un mélange des deux en plongeant dans la mentalité des héros pour savoir ce qu'ils pensent et comment ils pensent d'une manière que la politique et la science épistémique ne reconnaissent pas car ce sont parfois des histoires de gens très ordinaires d'exclus des damnés de la terre ou ceux qui sont ou ceux qui rejettent le conformisme mais qui sont une partie de notre société et ont leur propre vision des choses ces gens on ne les voit pas dans les médias on n'écrit pas là-dessus mais ils sont de très bons sujets pour la littérature il est donc important que l'écriture narrative soit sémantique pour interroger dans le récit l'espace dans ses dimensions interroger l'histoire et explorer le côté psychologique et anthropologique dans la société du héros à la recherche peut-être d'une réponse qui justifie les comportements et pas forcément l'écrivain n'est pas obligé d'apporter des réponses aux problématiques qu'il pose il peut laisser ça aux scientifiques aux docteurs aux psychologues aux sociologues a veces alguns fenômenos salen de lo ordinario y y llaman nuestra atención intentamos sumergirnos en la doxa es decir el conjunto de creencias que forma nuestra visión del mundo el objetivo es comprender las historias de los personajes que contamos si son reales imaginarias o una mezcla de ambas sumergiéndonos en la mentalidad del héroe del personaje para saber lo que piensa y como lo piensa de una manera que la política y la ciencia no pueden reconocer se trata de historias que a veces hablan de personajes muy normales que no aparecen en los medios de comunicación pero no dejan de ser un buen tema para la literatura por lo tanto es importante que la narrativa sea semántica y se pregunte por la historia y explore también el lado psicológico y antropológico de la sociedad del personaje y busque una respuesta que justifique sus comportamientos pero no es la labor del escritor sin embargo dar una respuesta a esta problemática porque esto lo podemos dejar para los científicos los médicos o cualquier otra persona durería bien dommage pero yo creo que más del cuadro en Túnez hay un movimiento literario sin precedentes sin embargo a pesar de que la literatura es más profusa que la literatura de otros países en los que ha habido una primavera árabe como decimos pero bueno esta primavera árabe ya forma parte de la historia porque ha durado muy poco es una pena sin embargo yo creo que este movimiento literario en Túnez no va a seguir con el mismo ritmo que hasta ahora este ritmo va a disminuir aunque no va a ser tan débil como antes de 2011 en mi opinión a partir de ahora las obras literarias sobre la revolución con el tiempo van a ser más complejas y van a tener un mayor valor artístico y no se van a contentar con quedarse en preguntarse sobre la semántica sino que van a pasar a hacerse otros interrogantes muchas gracias a todos y gracias por la paciencia bueno agradecemos esta conferencia también versada en cuestiones de sociología de la literatura tunecina que nos ha dejado muchas ideas que nos han hecho y nos harán sin duda pensar a mí me llamó la atención esa distinción entre la literatura pre-revolucionaria y la literatura post-revolucionaria incluso poniendo el ejemplo de Francia de 1789 toda la gran literatura que hubo antes y en cambio la que hubo después por lo menos en los años siguientes no es igual ¿verdad? y claro nos llamó la atención también mucho las cifras el nombre de lectores el número de lectores el número de publicaciones todo esto frente a las redes sociales claro oímos las cifras decimos no en Túnez pasa y entre nosotros Xenú como ocurre el asunto también de la lectura ¿verdad? bueno de todas las maneras a mí me gustaría que el público los asistentes pues plantearan alguna cuestión ahora que tenemos la posibilidad de tener aquí con nosotros a Maher Abderramán bueno en primer lugar quería felicitar al ponente por la charla que ha sido muy interesante y yo quería saber bueno por curiosidad que quería preguntar si a pesar de que la lengua oficial es el árabe quería saber si a pesar de eso la literatura escrita en francés tiene más peso o más influencia más peso específico que la que puede estar escrita en árabe muchas gracias Shukran Felicitación por vuestra conferencia que ha sido muy interesante quiero saber si la lengua oficial en Tunisia en Tunisia es el árabe si la literatura escrita en francés tiene más de peso o más de influencia gracias gracias por vuestra pregunta es verdad la mayoridad de los escritos de la literatura tunisiana es en árabe bueno el árabe no sé no sé de datos de la literatura que es escrita en francés no pasa los 10% en realidad son algunos francos que escriben or eso no No tiene ningún impacto en la lectura en los Tunisienses. En general, el Tunisiano, no le lee mucho. Les niños no aprenden a leer a la escuela. Por eso. Los libros, en relación a la búsqueda del Tunisiano, se vuelve un poco caro. No es todo el mundo que puede comprar los libros. Y eso pose problemas en las misas de edición. Porque las misas de edición, para los libros que ellos editan, reciben una subvención del Estado, a través del Ministro de la Cultura. Y la mayoría de ellos trabajan, especialmente para obtener esta búsqueda del Estado. Por eso, no tienen más que dos libros por año. Es por eso que algunos editores les dicen a editar los libros. D'autres no. D'autres, ellos son corajeros. Ellos se preocupan. Ellos le gustan. Ellos le gustan. Ellos le gustan. Y eso no quiere decir que... Yo sé muy bien que no formen más de l'argent aquí. No. Gracias por tu pregunta. Sí, verdaderamente, la mayor parte de libros que se publican en Túnez son en árabe. No tengo cifras oficiales ahora mismo, pero en francés yo diría que se publica solamente el 10% de la producción literaria en Túnez. Estos libros están escritos por algunos francófonos que hay en Túnez. Y no tienen realmente un impacto en los lectores. En el colegio, en Túnez, no se enseña a los niños que hay que leer. Por lo tanto, hay una tasa de lectura muy baja. Además, los libros son caros. No todo el mundo puede acceder a ellos. Y, por otra parte, están los problemas de las editoriales. La mayoría de ellas, lo que trabajan todos los días es para conseguir una subvención del Ministerio de Cultura para poder publicar dos libros al año solamente, aunque hay otras, algunas, que les da igual el tema de la subvención. Lo que quieren es publicar, aunque no ganen dinero con ello. ¿Alguna? Sí. Bueno, en primer lugar, quiero darles las gracias a la manera de la mano por haber accedido a esta invitación, que es la invitación que es para la cliente de nosotros. Esta tarde, compartimos ese proceso de la vida de la vida de la vida. Quiero darles las gracias a la gente que nos acompaña cada año y a hacer su clase, porque también, también, se hace la invitación. Muchas gracias. Quiero darles las gracias a la producción. Y si quiero hacer una pregunta, en ese ámbito de la vida de Cristina, ¿qué papel tiene la mujer? Es decir, hay muchas mujeres que actualmente están inscribiendo, y cuáles son los temas que abordan? ¿Hay diferencia entre los temas que abordan las mujeres, los temas que abordan los hombres? ¿O es un favor de la presentación a la manera de la cultura de la vida? Bueno, gracias por haber accedido a la invitación. La pregunta es el rol de la mujer en la literatura túnésiana. La mujer sabe que muchas mujeres escriben, pero quería saber si los temas son diferentes, los temas que los hombres escriben, ¿cuál es el rol de la mujer en general en la literatura? Gracias por su pregunta. En realidad, yo soy muy honorado y estoy muy contento de estar aquí, en la Universidad de Obierno. Eso es cierto. Votre pregunta es interesante. ¿El rol de la mujer en la literatura en Tunisie? Personnellamente, yo tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, en más, yo estoy seguro que son más, que son de las escribiendas, que son todas mis amas a mí, y de grandes escribiendas, creímoso. Pero ellas escribiendas en todo. Elles no son necesariamente de las actividades en las actividades feministas. Hay algunas que lo son. Pero otras escribiendas en diferentes temas. Algunos escribiendas sobre la Révolution. Dora Fazal, yo cite, por ejemplo, ella es abogada, pero ella ha escrito dos excelentes romanos. Uno de ellos estaba en la longa lista de la booker. Una otra escribiendas, Amira Niem. Amira, por ejemplo, es profesora a la Universidad, doctora de la literatura. Ella ha de los romanos époustouflantes, yo lo aseguro. Y adoro leerlo. Y adoro leerlo. Or, el movimiento filmista tunisiano en la literatura, elégante, existe. Amira Niem, por ejemplo, ha tenido la chance de ser traduido en italiano. Y adoro leerlo. 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 Bueno, en primer lugar, gracias. Es un honor estar aquí en la Universidad de Oviedo. Sobre la pregunta que me plantea sobre el papel de la mujer en la literatura tunecina, yo tengo el honor de contar entre mis mejores amigas con cuatro, cinco, seis mujeres que son grandes escritoras. Los temas que tratan son diversos. Escriben sobre cualquier tipo de tema. No son necesariamente activistas, aunque algunas de ellas escriben sobre la revolución. Pero los temas que tratan son diversos. Por ejemplo, Dora Fesa es abogada y tiene dos novelas estupendas. Una de ellas ha estado nominada en los premios Booker. Por otro lado, Amira Niem, que es profesora de la universidad, es doctora en literatura, tiene novelas que yo adoro, me encantan. Por lo tanto, el movimiento feminista literario en Túnez existe. Por otra parte, tengo que decir que, como es difícil que esas traducciones surjan, pero sí que hay una de estas novelas de mujeres que está ya traducida al italiano, espero que se traduzca a otros idiomas, incluso al español. Tengo que decir que el libro El colibrí y la acacia es el primer libro tunecino que está traducido al español. Gracias al doctor Rivamani, sobre todo que le agradezco. Pero bueno, volviendo al tema de las mujeres, sí, efectivamente, hay muchas mujeres escritoras en Túnez y espero que tengáis la oportunidad de conocerlas. Otras preguntas. Buenas tardes. Hablabas de que en la época de Guiva los escritores se veían censurados por el poder político. en la fase posterior a la revolución, ¿cómo influyen los grupos islamistas extremistas en los escritores? Todos conocemos los casos de gente como Rasdi en Irán o como Mazud en Egipto, que se han visto influidos de forma muy negativa por los islamistas. Gracias. Gracias. Oui, alors, vous avez parlé de la censure politique en el tiempo de Guiva, pero me preguntan después de la revolución cómo los grupos islamistas extremistas han influenciado la literatura. Tenemos casos en Irán o en Egipto, pero cómo influyen los grupos islamistas en Tunisie y la literatura. Merci pour votre question. Ils n'ont pas pu le faire. Non. Parce que un certain moment, comment dirais-je, le mouvement civil en Tunisie, la société civile était vraiment forte, très forte même. parce que un certain moment, la constitution de 2014, abolie maintenant par le président actuel, elle aurait été une constitution complètement islamiste si ce n'était le mouvement de la société civile et essentiellement les mouvements féministes en Tunisie. Les femmes ont joué un rôle extraordinaire pour contrer l'extrémisme dans la politique et ils ont réussi. Or, ils étaient obligés, les islamistes, de faire marche arrière et ont peur pour leur électorat, bien sûr. Ils voulaient rester dans le pouvoir et ce pouvoir-là, il est tiré des urnes. Or, ils ont fait beaucoup d'attention, ils ont accepté plus ou moins de faire marche arrière et c'était et de là la liberté d'expression essentiellement aussi dans l'écriture littéraire n'a pas été touchée. Jusqu'à aujourd'hui l'expression littéraire, je dis bien littéraire, n'est pas touchée. Dieu merci, on écrit comme on veut, pas la presse. La presse fait des pas en arrière et de grands pas en arrière pour plusieurs raisons. C'est un grand sujet que on peut en parler jusqu'à demain matin. Merci. Merci pour la question. Bon, non l'ont réussi, non l'ont réussi à influir en la littérature, parce que la société civil est très fort, il y a un mouvement civil très important. En la Constitucion de 2014, que maintenant est abolée par le président actual, cette Constitucion aurait été islamiste, si non fûté grâce à ce grand mouvement de la société civil. Et aussi, surtout, au mouvement femenino. Les femmes jouent un papel très important contre l'extremisme et l'ont consigné, consigné que non fûté uniquement islamiste la Constitucion. Por le temps, les extremistes tiveram que dar un passo atrás, parce que si querían quedarse en el poder era ce que devían faire. Aceptaron estas peticiones de la société et, dès l'entón, se peut dire que il y liberté d'expressure en la littérature tunecine. Non se a to , sin embargo, digo bien en la expresión literaria, porque non ocorre lo mismo con la prensa, que está dando grandes pasos atrás, y esto se debe a diversas cuestiones que podríamos debatir aquí hasta mañana. ¿Alguna otra cuestión? Felicitar tanto al profesor Cardo por la presentación y, por supuesto, al escritor, porque, además, creo que tiene mucho mérito dar la ponencia pronunciar la conferencia de hoy porque viene de un ámbito periodístico, no de un ámbito puramente literario, y eso me parece todo un valor. Mi pregunta era justamente esta, que acaba de responder, si la radio, la televisión y la prensa garantizaban la libertad de expresión. Pero creo que ya está respondido. Entonces, únicamente sumarme a las felicitaciones. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? 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 De la literatura. De la literatura. Pero j'adore la literatura. Es 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 vous remercier les très venus. Ahora, yo quería demandar si hubiera de restricciones imposées de la política imposées dans el mundo de la radio, de la literatura. Pero la question es respondida a todo a l'heure. Entonces, simplemente para vous felicitar y me felicitaria. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vicente. En fait, j'ai répondu, mais j'ai dit que pour le moment, la la littérature est épargnée. D'accord? Parce que la littérature c'est bon, il y a le côté scientifique, mais pour le côté romanesque, on compte toujours ça sur le côté imaginaire. Bon, parfois on raconte des histoires qui sont vraies. Dans les romans, tout le monde sait qu'elles sont vraies. Mais on ne pas aller vous juger à cause d'un roman. Vous allez dire bon, ça c'est l'imaginaire, ce n'est pas aussi facile. Mais ce n'est pas pour le journalisme. Journalisme, bien dommage, pour le moment, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une régression qui est très grave. Il y a un décret loi fait il y a deux ans, décret loi 54, de la se tratta de un monde ficticie ou de imagination, se disent verdades, mais n'est qui ne peut juzgar ces verdades parce qu'on dans le monde de la ficcée. sin en la prensa si que ha habido una regresion, hay actualmente hay periodistas de hecho que están en prisión por decir verdades. Muchas gracias. Bueno, alguna pregunta más? Yo quería hacer algunas preguntas. Me refiero a la novela La Acacia y el Colibri. Tu fue dificultades el autor con respecto al editor a la hora de transmitir la lengua tunecina a la lengua española. O sea, lo que quiero decir es que hay conceptos que tienen un significado distinto entre una lengua y otra. Yo entiendo que al publicarse la obra entiendo que el autor da la conformidad a la transmisión del tunecino al español. Es así, ¿no? ¿Puedes repetir, por favor? Sí, la pregunta es que al principio no se oyó. La lengua tunecina a transmitirlo en español tiene sus propias variantes, sus propios conceptos. Quiero decir que cuando se publicó la obra si estos conceptos fueron recogidos en su integridad o de alguna manera el autor da el avisto bueno a esta obra. ¿Puedes decir que en la traducción en español es un lengua diferente y hay diferentes variaciones? ¿Puedes considerar que los conceptos originarios del romano fueron recogidos por la traducción en español? Yo no puedo a través de recogidos con precisión por la simple razón bien dommage que mi libro traduce en español pero no no español pero no me confía que confía a Dr Rida Mami que la traducción venía de Luis cuando lo dice que es traducido si lo te dice bien de eso y eso fue aceptado por el director de Sial Pygmalion Basilio Rodríguez Cagnada que me agradez mucho que confía en al doctor Ida Mahami. Cuando le propuso, le dijo, ¿por qué? Porque la misanciera Pygmalion se interesa mucho a la literatura africana y araba. También hay muchos proyectos entre los dos personajes que son extraordinarios. Ahora, para que se sache, la traducción ha sido confiada a un traducto marocano, y es el doctor Ida Mahami que ha todo revisado para asegurarse de la buena traducción. Pero, de todas formas, sabemos muy bien, algunos dicen que la traducción es una traición para el texto original. ¿Puedes realmente reproducir exactamente? No, porque cada lengua ha sabotado, cada lengua ha son cosas que no podemos encontrar fácilmente en otras lengua. Pero, digamos que no es en realidad, no es con una traducción, pero una reescripción en otra lengua, porque, como saben muy bien, hay libros que se traducen y se traduce la traducción y se dice que es muy malo, pero el original es muy bien, pero hay libros que son mal escrito y cuando se traduce en otra lengua y cuando hay un traducción extraordinario que se traduce una otra dimensión, una otra valor a la obra, y yo quiero agradecer a nuestra traducción por el trabajo que ha hecho. Ella es fidel, muy fidel, no trabaja. Yo estoy seguro. Bueno, no puedo ser preciso en mi respuesta porque yo no hablo español, por lo tanto no puedo valorar la traducción, pero confío mucho en el doctor Rida Mami, que fue quien me planteó la posibilidad de hacer la traducción de esta obra y yo dije que sí, cuando se lo planteamos a Basilio Rodríguez Cañada, de la editorial Pigma León, estuvo de acuerdo en hacer esta traducción, ya que en esta editorial tienen mucho interés en la literatura africana y árabe y por lo que sé la traducción la realizó un traductor marroquí, pero fue revisada además por el doctor Rida Mami para comprobar que tuviera una calidad adecuada. Es cierto que hay quienes dicen que la traducción es una traición. En realidad no se puede reproducir una obra nunca al 100%, porque cada lengua tiene su propia belleza y sus aspectos característicos intraducibles. Es más bien una reescritura en otro idioma. Podemos ver cuando leemos libros traducidos, que algunos tienen una muy mala traducción y no nos gustan, podemos decir que es una mala obra, a pesar de que el original es una buena obra. Pero también ocurre al contrario, que cuando encontramos a un traductor excepcional es capaz de mejorar esta obra y darle otra dimensión. Bueno, pues muchas gracias. Bien, yo voy a sumarme un poco a la respuesta del autor. Bueno, aquí el traductor es Jalit Resuni y yo como lector español, lógicamente, he leído esto y me da la sensación de que bien ha podido ser escrito en español directamente. No hay nada que resuene y aparte es un estilo bien perfecto. Nada choca ni al oído ni al ojo. Se puede leer como una obra salida realmente de una pluma española, aunque es una traducción del árabe. Bueno, y ya para terminar, yo no sé si esto va a ser posible, porque en esta novela, que es una novela, hay algunos trocitos de memorias que son como poesía incorporada dentro de la novela. Es como si fuera la lengua de una especie de salmo o de algo así. Entonces, a mí me gustaría, ya que se ha suscitado la cuestión de la traducción, poder, si es que eso es posible, oír la voz de Majer Adderraman en árabe, esa novela, porque la lengua tiene una música. Y aunque no entendamos las palabras, después de que él lo haya leído en árabe, si esto es posible, yo haré la lectura en español para ver lo que dijo. Pero yo les invito a disfrutar de la música de la lengua árabe, si es posible. Eh sí. De lo que ya estábuitos, si boarderás. Bueno, yo escribo voy a su salmón Speaking, ¿ vä? Sí, sí. Les vocales de la comunicación se ponen fort delán del mocho. Ah, el cuello. Ah, ok, ok. Entra, escucha. Escuchamos, pues. Yo voy. Parfois, yo me confundo entre anglais y francés. Bueno, yo me excuso. Disculpad que a veces me confundo entre el francés y el árabe. Y el inglés también. Ok, en realidad, hay algo que considera de prosa poética en mi libro. Bueno, es verdad que hay cierta prosa poética en mi libro. Yo no me considero un poeta, ni mucho menos, pero es cierto que hay quienes dicen que se puede encontrar esta prosa poética en mi libro. Así que, pues bueno, tanto mejor. Yo veo que M. Fernández ha escuchado mi voz en algún lugar. Sí, en Internet. Y quería escuchar de nuevo. Sí, sí. Aunque no entiendo la lengua. Sí, pero me gusta la música de la lengua. La música de la lengua. Y también. Y también. Sí. No sé. ¿Sabes? ¿Sabes? J'ai commencé la radio a l'âge de 17 años. ¿7? 17 años, en tant qu'amateur. Amateur me donna, a l'âge de 18 años, c'était en una radio local, publica local a Sfax, en Tunisie. A 18 años, yo leí las infos oficiales a 7 horas 30 de la mañana. Pero es una cosa que nunca me metí en mi CV, porque no es verdadero, realmente. Bueno, yo creo que lo que ocurre es que José María ha escuchado mi voz en árabe en algún sitio y lo que le apetece es volver a escucharla aquí ahora. Y mi historia personal, yo empecé a los 17 años a trabajar en una radio local pública en Túnez y daba las noticias a las 7 y media de la mañana todos los días. Pero es algo que nunca incluyo en mi currículum porque nadie se va a creer que un niño de 17 años estuviera dando las noticias. En este texto poético, yo hablé de los medios oficiales, en Tunisie, sobre la época antes de la Révolution. Yo mismo, yo trabajé en Tunisía en Tunisía, yo era incluso director en chef, yo nunca he estado contento de las presiones y las limites políticas que nosotros tuvimos, pero yo debía lo hacer. El texto que voy a leer habla de los medios de comunicación en Túnez antes de la Revolución, en los que yo, de hecho, he trabajado. Y aunque fui jefe de redacción, nunca estuve contento con la presión que se ejercía sobre nosotros y los límites que encontrábamos hasta que finalmente decidí dejarlo. Y este texto, por lo tanto, habla de este concepto que existe en los medios de comunicación. Y este texto, por lo tanto, habla de los medios de comunicación. Y este texto, por lo tanto, habla de los medios de comunicación. Sot un llanje de que te traquece ulyas el hirfán Bikadib y adoró en suhub bachur Bikadib y adoró en suhub bachur Y asedió en suhub bachur Te bió el buhutan Fyeteladz el sotu kemahumum Beragüe soda'a al jadrán نفترش قش الوعود وننام للصحر وإذا استفقنا لصلاة الفجر ألهبنا ظهورنا بصياة الجنون طمعا في قدوم المنتظر نضمد جراحنا بماء الملح لتستكين ونطلق صراخا وأنين ولا ينزل المخلص من حصنه المكين فنسب الكافرين بقداسة اليقين ونندب أصباطا قتلناهم في كمين أسفار تاريخنا الكبير ثقيلة ننوء بحملها على الكتفين ولا نعرف التهجي في معاني الكلمات بين سطرين فبقي تاريخنا يتأرجح بين ظفرين وشحت صفحات فكرين الضائع أسفار الآخرين فاكتفينا بالعلاوين واعادنا رسم السفري بدوات البلات والأخو المضيعين دعوة البلات والأخو المضيعين وشحتكوا فيها على المخلص من الضائع وشحتكوا فيها على المخلص من الضائع que sube de los pliegues de los periódicos que venden calumnias. La voz gemía en un estado febril y un eco retumbaba en las murallas. Nos echamos sobre la paja de las promesas y dormimos hasta el alba. Y cuando nos despertamos para la oración de la mañana, nos abrasamos la espalda con el látigo de la locura, anhelando la llegada del esperado. Vendamos nuestras heridas con agua salada para calmarlas y lanzamos gritos y alaridos. Y el Salvador no desciende de su inalcanzable fortaleza. Así que maldecimos a los incrédulos con la santidad de la certeza. Lloramos a los nietos que matamos en una emboscada. Los libros de nuestra enorme historia son pesados. Los llevamos sobre nuestros hombros. No sabemos descifrar el significado de las palabras que se quedaron partidas entre dos líneas. Así quedó nuestra historia colgando. Las páginas de nuestro pensamiento perdido ornamentaron los libros de otros. Así que nos contentamos con leer los títulos y redecoramos el libro con el tintero de la corte y la palabrería de los locutores. Bien, hasta ahí. Yo creo que es poético. ¡Qué poetisa! Toda la novela no es así. Son fragmentos intercalados entre la novela, evidentemente. Bueno, y ahora, antes de abandonar la sala, va a tener lugar el acto de clausura de estas sextas jornadas internacionales de literaturas africanas. Entonces, las autoridades competentes pues vendrán a ocupar este puesto. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 finde wszystkich de los contextos humanitarios. Y yo siempre defiendo también que además la cooperación que hacemos y ahí nunca puedo evitar también agradecer a la Fundación El Pájaro Azur la labor que hace en República Democrática del Congo, entre otros países, es una cooperación desde una relación de igualdad, desde una relación de aprendizaje mutuo. Y, por eso, creo que esta actividad también forma parte de esa otra línea de trabajo que nos permite acercarnos a los países en los que cooperamos pero pero desde una mirada no sesgada, no pensando en ellos, en esos países, en África, que además es nuestro continente vecino, aunque tengamos mucha presencia siempre con América Latina, quizás por el idioma o por otras relaciones culturales, pero África, siempre nos referimos a África como ese continente vecino, pero muchas veces lo hacemos desde esa visión sesgada de que es un continente condenado a desastres naturales, a epidemias, cuando realmente a través de estas jornadas lo que tenemos es un acercamiento cultural que creo que si cabe une más lazos y yo quiero agradecer de verdad la labor de la Fundación porque creo que con estas jornadas, que ya son la sexta edición, se va consolidando la actividad y nos va abriendo esa ventana a muchos países, pero sobre todo a muchos escritores y escritoras que quizás no tendríamos la oportunidad de conocer y creo que se está haciendo edición tras edición, un acervo muy importante, muchas referencias que al final, como en otras muchas movimientos y reivindicaciones, lo que necesitamos son conocer a referentes, hombres y mujeres que nos permitan trazar un camino y sobre todo seguir aprendiendo de ellos y de ellas. Así que por parte de la agencia agradeceros de verdad a vosotros y a vosotras la labor y nos veremos el año que viene, la inauguración, la clausura o en lo que sea, pero estoy segura de que volveremos a estar en esta sala. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.